Saludos a todos Hola, soy Beto de Pedal Shop, bueno ahorita me estoy dirigiendo hacia la ruta del Peñón acá en La Molina, ahorita me encuentro en el óvalo de La Paz, el óvalo Guaruchirí, justo empezando la ciclovía de la avenida Melgarejo, y bueno esta ruta es una ruta urbana bastante conocida para aquellos que quieren entrenar, para aquellos que quieren hacer subidas pendientes, así que si no la conoces te invito a que nos acompañes. Bueno ahorita ya nos encontramos por Molicentro, por el centro, vamos a llegar, ahora nos vamos a dirigir por la avenida Elías Aparicio, con dirección hacia la entrada de La Planicie, vamos a cruzar por Wong, vamos a cruzar por la municipalidad de La Molina, por la comisaría también de La Planicie, y vamos a ingresar hacia la tranquera que da La Planicie. Música 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 Bueno en esta parte acabamos de estirar hacia la avenida Las Lunas, o girón Las Lunas no estoy seguro, hacia la derecha, y estamos subiendo, subiendo hacia la calle del Peñón. Música Yo me acuerdo, las primeras veces que escuchaba el Peñón, me imaginaba que era un cerro, o que había una piedra gigante, una piedra que le decían al Peñón, pero en realidad es el nombre de una calle, pero es una de las calles más empinadas de esta zona de La Molina, por eso es tan popular entre los ciclistas que vienen a entrenar por acá. Música 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 en ese sitio, a que el resto del grupo que está con un poco más de nivel, regrese. Bueno, vamos a seguir, vamos avanzando. Esta de acá es la segunda tranquera. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Esta gente, bueno acá ya llegamos al Peñón, que es el famoso óvalo del Peñón. Este es punto fijo de entrenamiento para un montón de ciclistas y grupos de ciclistas. Bueno, ahora en la pandemia un poquito menos que antes. Antes era como 10, 11 de la noche encontrarse lleno de gente. Días de semana incluso. Y bueno, este es el Peñón. La trepadita es bastante dura, son 900 metros desde la parte donde empieza esta calle. Desde el fin de la calle. Y bueno, un montón de terrenos acá vacíos. Hace unos meses salió una noticia acerca de un operativo policial que había ido por los cerros cerca del Peñón. Me parece que fue por la zona, diría allá, un grupo de invasores parece que quería tomar posesión de parte del cerro, no sé si de la parte de atrás del cerro. Incluso hubo disparos, creo algunos pensaron que eran ciclistas porque había alguien en moto. Bueno, de lejos no sabía qué cosa era. En realidad eran invasores de terrenos, ¿no? Acá en La Molina. Esta noticia fue hace unos tres meses, creo. Bueno, acá me acabo de dar cuenta que me olvidé de sacar la tarjeta de memoria del drone. Mejor dicho, me olvidé de ponerle al drone la tarjeta de memoria. Entonces, en teoría no puedo grabar ni michi. Pero, la buena noticia es que acabo de encontrar un alfiler tirado por acá. Eso quiere decir que tengo la esperanza de poder meterle la tarjeta de memoria al celular a ver si la acepta y a ver si funciona. Bueno, la verdad es que hace rato estaba que buscaba qué rayos meterle al celular para sacar la tarjeta de memoria porque huequito es chiquitito. Y de milagro encontré un alfiler. No es una aguja, es un alfiler tirado acá. Así que ya saben, si vengan, tengan cuidado de no pinchar con alfileres porque ya saben que por acá hay. Listo, ahí vamos. Meatios. No, vamos. Intoxicor. Tienes ganar un alfiler. De la lugar de las armas sobre la tarjeta. Atenas que un alfiler me va a ponerla en la tarjeta de memoria. Seguimos con el alfiler. Seguimos con el alfiler. Ya sabes que se escuchamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.